Tengo del futuro para decirte que estamos juntos Y que lo nuestro ha valido cada esfuerzo Y que te sigues viendo espectacular La más pequeña tiene ese brillo que tiene en tus ojos Y ahora está por empezar a caminar Y su sonrisa se apodera de mi vida Soy el hombre más feliz desde que te conocí, amor Y hacerme viejo junto a ti será toda una bendición Y que aún seguimos de la mano como dos enamorados Caminando hacia el café donde un día te besé Que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado Créeme, que aunque pasen muchos años te amaré Tengo del futuro para pedirte que no tengas miedo Y que confíes que lo nuestro será eterno Y que yo soy el que tus pasos va a cuidar Soy el más feliz desde que te conocí, amor Y hacerme viejo junto a ti será toda una bendición Y que aún seguimos de la mano como dos enamorados Caminando hacia el café donde un día te besé Que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado Créeme, que aunque pasen muchos años te amaré Yo te amaré Yo siempre te amaré Y que aún seguimos de la mano como dos enamorados Caminando hacia el café donde un día te besé Que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado Créeme, que aunque pasen muchos años Yo te amaré Vengo del futuro para decirte que estamos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!